La familia base de una nación Quería compartir con ustedes un libro que nos ha llegado de parte de Editorial Jucum Se llama La familia base de una nación Este libro habla, como dice el título de La familia, tiene varios autores Los cuales destacan algo muy interesante De cómo los principios de Dios con respecto a la familia afectan las naciones No es algo solamente de que Dios instauró la familia para tener una solidez en cuanto a la crianza de los hijos Sino que cómo al exponer este principio se produce un círculo virtuoso En el cual personas crecen sólidamente Los padres funcionan como formadores de discípulos de Cristo Los cuales afectan a las naciones de su entorno, a lo que los rodea Este libro está escrito por varios autores Y presenta cosas muy, muy, muy importantes para nosotros en la actualidad En la cual nos estamos encontrando cómo se cambian los valores con respecto a la familia En ellos va a encontrar crianza, discipulado Y cómo nosotros como iglesia podemos afectar también los principios que rodean y atacan a la familia Por parte de lo que Dios dice Los invito a adquirirlo Adquirirlo Adquirirlo